Peso Pluma es uno de los cantantes más populares del momento, quien ha llevado los corridos tombados, la música urbana y el regional mexicano hasta el extranjero. Al ser uno de los intérpretes más populares en la actualidad, el originario de Guadalajara ha desatado curiosidad en cuanto a su vida personal se trata, y es que recientemente el cantante desató rumores de un noviazgo con una bellísima mujer mexicana. Se trata de Dania Méndez, exintegrante de la Casa de los Famosos, modelo y conductora quien recientemente fue captada con Peso Pluma en el aeropuerto tomados de la mano. Los famosos también viajaron a la playa juntos, por lo que los rumores de una supuesta relación sentimental se intensificaron. Ninguno de los dos ha confirmado el inicio de una relación, aunque ahora fueron captados nuevamente en un romántico momento. Dania fue invitada a participar en el video Bye de Peso Pluma, donde se besaron y se mostraron más cariñosos que nunca. Peso Pluma y Dania Méndez se besan en el nuevo video. Peso Pluma invitó a Dania a participar en uno de sus proyectos más importantes, así que el supuesto noviazgo ya no sería ningún secreto a voces. Dania compartió una foto en blanco y negro de su participación en el filme de Peso Pluma, por lo que las reacciones no tardaron en hacerse presentes en la caja de comentarios. El nombre de Arturo Carmona también salió a relucir en la caja de comentarios del post, ya que fue bateado por Dania en la Casa de los Famosos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!